¿Churchill ha puesto a Alan al mando? Es una pésima idea. No, 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 no. Señor, ¿ya puedo dar órdenes a estos hombres? Detesto decirlo, pero sí. Fantástico. Keith y Charles despedidos. ¿Perdona? ¿Qué? Sois lingüistas mediocres y sin duda pésimos criptoanalistas. Alan, no puedes despedir a Keith y a Charles. Él ha dicho que puedo. No, yo no he dicho tal cosa. Pero Churchill sí. Vete al infierno. Vaya, esto es inhumano. Incluso para ti. Era muy popular en el colegio, ¿no?